Mi gente, me están botando de mi ca... Sexo, te gusta el sex, sex, sexo, te gustan las orgías, no metes mano, te gustan los treason Eres preciosa, y hoy es tu cumpleaños Que cumpla mucho más ¡Ya está! Tengo que romper barreras, romper cadenas, ser libre ¿Entienden? Ya basta, ya basta este sufrimiento ¡Te amo! ¡Te amo! Prostituta, vampira Parásito Alpía, impía, le echó una puerca Tu familia está jodida por tu culpa Hija de la gran puta Pero vas a mejorar Vas a sanar porque Cristo te ama Yo me quiero ir de Puerto Rico porque es mucha presión Todo el tiempo están tirándome la mala Porque todos quieren ser mejor que otros Porque todos se envidian, se codician ¿Por qué? Porque somos muchos en un sitio pequeño Porque Puerto Rico es pequeño y somos muchas personas Yo me quiero ir porque esto es un abuso Ya basta, yo me quiero ir Yo me siento abusado por la Ok, el sexo anal El sexo anal es algo complicado ¿Te crees que es fácil? Pues no Vete pa'l carajo Déjame usar tu mascarilla No Déjame usar tu mascarilla No Nene, ¿qué te pasa? No toques mi mascarilla Ay, nene, echa pa' allá Es mi mascarilla Es mi mascarilla Yo la compré, yo la usé No quiero que me vayas a pegar Alguna enfermedad de esos virus Que hablan como el coronavirus No sé